Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser heredia de la santa te las cantamos a ti. Niña blanca consentida, santa muerte con poder, destruye mis enemigos y que sufrán por joder, bendita niña bendita, mi amor confía en ti. Destruye mis enemigos y destierra los de aquí. Esta es una alabanza para la santa niña y la niña blanca. Queridos hermanos, reciban el cordial saludo de la confraternidad Santeros, su hermano Sebastián Santeros, quien les habla en este momento, el guía espiritual de chicos y grandes, de famosos y gente del común, les saluda. Recuerden que yo soy la persona autorizada por la Corte Mundial del Espiritismo de la Niña Blanca para regresar, ligar, amarrar, dominar, doblegar, humillar y rendir al ser amado, de donde esté y con quien esté. Hago pactos de magia blanca y magia negra para que usted tenga oro, riqueza, dinero y abundancia, para que gane millones hoy mismo por el poder de la Santísima, para que destruya sus enemigos, para que destruya las personas que a usted le están causando mal. Soy espiritista en Colombia y mi teléfono es el 320-257-0666 y el 313-820-3375. Agárrense pueblos, porque les viene agua, tempestad, dolores de parto, sufrimiento por haber sido incrédulos. Los que no le creyeron a la verdad, a la mentira le creerán y van a sufrir y va a venir a escurrugir de dientes. Se les ha advertido y muchos de ustedes se han burlado de la Santa Niña, muchos de ustedes, periodistas de los medios de comunicación, se han burlado del poder de la niña, me han tomado en juego, me han tomado en burla, han sacado mis comentarios burlándose de la Santa Niña, viene luto para ustedes, los he de ver crujiendo y arrastrando por el poder espiritual. El Seón los espera, el lago que arde con juego y azufre los verá caer. Y ustedes, medios de comunicación, muchos cerrarán sus programas y sus puertas por haberse emburlado del poder de la Santísima. Si usted tiene enemigos de mi hermano que me escucha, en Colombia soy espiritista y hago trabajos a larga distancia. 22 sedes en Colombia, una sede en San Diego, Bajo California, una sede en Panamá, Calidonia, diagonal a crédito mundial del viejo y todo problema, por difícil que sea, tiene solución. Regreso al ser amado, lo ligo, lo amarro, lo domino, lo doblego, extermino a sus enemigos, lo protejo a usted de bandidos, sicarios, pillos, de personas que lo hayan robado, contacto a sus elementos o objetos robados en Colombia, mi teléfono. El 320-257-0666-313-820-3375. Trabajo con la Santísima, la Niña Blanca, la Parca, la Reina, la Señora del Juicio, el ángel del tiempo, el ángel de la finalización, donde acaban las vanidades del mundo, ella reina.